Escape feroz. Un leopardo que servía de mascota se escapó de una casa en un barrio de Islamabad, en Pakistán. Durante varias horas provocó pánico antes de ser capturado. Lo tenían como mascota. Escapó del cautiverio y causó los disturbios. Hay informes de que hay muchas mascotas presentes en el área y debemos emprender acciones legales contra eso. El modo con el que atacó a la gente no era salvaje, sino que actuaba como un animal de compañía. Se trata de un leopardo macho, de entre dos y tres años. Hirió levemente a cuatro personas antes de ser capturado y llevado al antiguo zoológico de la capital. Pakistán prohibió el año pasado la importación de animales exóticos. Pero los grandes felinos son populares entre la élite del país, al ser un símbolo de riqueza y poder. La policía abrió una investigación en busca del propietario del leopardo.